Conversamos ahora con Susana Ábalos, saldo que ha dejado la Expo Toda Mujer Fashion que se realizó en el tenis club. Así es Roxana, hoy estamos culminando la Expo Fashion de Toda Mujer, pero muy contenta, feliz porque la verdad que cumplimos con todas las expectativas. Participaron emprendedores, microemprendedores y diseñadores de la provincia de Corrientes y de resistencia, pero lo lindo de todo esto es que ellos fabrican, tienen su propia producción y han presentado en estos tres días sus propios diseños y han contactado clientes para la venta mayorista que es lo más importante, hacer conocer sus productos en nuestra zona. Una linda época del año porque ya estaba full la colección Otoño-Invierno. Claro, la propuesta fue exactamente todo el Otoño-Invierno, lo que se viene en los colores, en todo lo que es, viste, billutería, diseños de cartera, diseños de zapatos, ropa de noche y en unos minutos empezando también el desfile de prendas para mascotas. O sea, una variedad para compartir como siempre en familia y entre amigas. Sos una mujer muy activa y siempre estás metida en muchísimos eventos. ¿Qué es lo próximo que se viene con el sello de Susana Ábalos? Mira, el mes que viene estoy haciendo mi primera edición de la Expo Toda Mujer y Manualidad de la Expo Grande que se hace todos los años en San Martín de los Andes. Ahí voy a ir acompañada de la Subsecretaría de Turismo a la provincia de Corrientes donde ellos también presentarán todos los puntos que tenemos en nuestra provincia en cuanto al turismo. Lo presentarán por supuesto en la Patagonia, en San Martín de los Andes, un lugar maravilloso. Así que vamos para la otra punta del país, vamos con Toda Mujer si Dios quiere. Y bueno, ya para el mes de junio tenemos programado la Expo Gourmet y Delicatessen y la Expo Grande también de Toda Mujer y Manualidad como siempre en octubre a confirmar fecha y el lugar que este año vamos a cambiar de lugar. Gracias por recibirnos como siempre. Susana, un placer y gracias por el apoyo que nos da siempre y gracias por apoyar a los emprendedores. Gracias por ver el video.